Asías 9, 6 y 7 Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposara sobre sus hombros, y se llamara su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Príncipe de paz. Y Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendría fin sobre el trono de David. Y sobre su relleno para afianzarlo y sosténerlo. Con el derecho y la justicia, 12, 11 y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos para esto. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¡Chao, mi amor! El señor de los ejércitos hará esto. El el señor de los ejércitos hará esto. Gracias.